Ahorita estoy en el Long Island Sound, que es el mar que está frente a Connecticut y es protegido por la isla de Long Island, en New York. Entonces no entran olas, el mar es tranquilito, como pueden ver acá en la parte de atrás. Así que me he metido acá con mi kayak. Está pasando una mala agua. Bueno, me he venido acá con mi kayak y con el Quincy. Creo que está el Quincy atrás, pero creo que el Quincy se ha mareado en el camino del carbo porque es un... es más o menos... nos hemos enamorado como 50 minutos en llegar, pero de ahí me di con la sorpresa de que no había por dónde miércoles entrar al mar, porque toda esta zona es de pitucazos, gente así con harto billete, que tienen propiedades, ahí como pueden ver al frente, tienen propiedades que llegan hasta la orilla y no hay cómo entrar, no hay acceso a la orilla. Así que estuve dando vueltas y vueltas en el carro hasta que por fin encontré un acceso público en el cual uno puede entrar con botes y tirar tu bote del mueve, porque a pesar de que hay varias playas públicas, no se permitía entrar ni con perros ni con embarcaciones. Así que nos hemos demorado un montón en llegar, pero ahí creo que fue que se mareó Quincy, porque ahí cuando lo fui a sacar había vomitado un poquito y ahorita está todo medio dormilón. Ahí pueden ver hay varias islas acá alrededor, vamos a pasear y vamos a dar una vuelta por ahí por las islas. Ahorita con mi iPhone estoy grabando el trayecto, no creo que se pueda ver porque no va a poder enfocar bien la cámara, pero ahí tengo mi iPhone y está grabando todo el trayecto que estamos haciendo. Ese trayecto luego lo voy a poner en internet junto con este video. Ehm...